Buenas noticias, recibieron los atletas de nuestra delegación dominicana que nos representó en Tokio 2020 en el recibimiento por parte del presidente de la república, Luisa Binader. Marcos Inibar, nuestro compañero editor deportivo, estuvo en el Capitolio en la Casa de Gobierno y nos presenta el regocijo, la alegría, además de toda esa millonada que recibieron. Promesa cumplida. Adelante Marcos. Toda nuestra representación de los atletas, los entrenadores, el cuerpo técnico, etc. Pero de forma muy especial a los que nos dieron la alegría de una medalla. A Marileide y Paulino. A Lidio Andrés, Félix y Alexander. Por favor, ¿se van parando? A Alexander O'Gando, a Anabel Medina, Luguelín Sanko, y Odalisa Coquil. Y Medallistas de Plata, la cuarteta mixta de 4x400, junto a Barileide y Paulino. A Zacarías Bonac, Medallistas de Plata, empieza. Grismeri Santana, Medallistas de Bronza, empieza. Al equipo de béisbol, Medallistas de Bronza, el béisbol, a este equipo. Ustedes, ustedes son la patria. Ustedes nos han hecho sentir el mayor orgullo, el mayor orgullo que se usa a los pueblos a través del deporte. Así como nuestros medallistas representaron la dominicanidad por todo lo alto en las Olimpiadas de Tokio 2020, el presidente de la República, Luis Sabinader, encabezó el recibimiento a esta delegación dominicana en un acto muy emotivo celebrado en Palacio Nacional, donde se entregaron más de 50 millones de pesos en incentivo para todos nuestros medallistas. Emilio, ¿puedes considerar tú esta medalla de bronce de la selección dominicana de béisbol como el logro más importante en tu carrera? Yo creo que sí, por el valor, primera medalla como equipo para la República Dominicana y yo creo que todo el mundo sabe el valor que tiene esta medalla para el país. Me siento feliz, me siento agasajada con ese reconocimiento. De verdad que tengo muchas emociones, muchos sentimientos con esta medalla y con estas distinciones, de verdad que me siento más que feliz y contento. Bueno, para mí fue un orgullo llevar nuestra bandera, nuestra federación, nuestra República Dominicana, llevarlo a unos Juegos Olímpicos, que es bastante grande llegar ahí. Y le doy gracias a Dios por ocupar el lugar que yo ocupé y a seguir para adelante porque de aquí para allá es que falta mucho para allá. Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios. Me siento muy orgulloso de representar a mi República Dominicana querida, que tanto lo desee, y regalarle esta oportunidad también a los jóvenes que se motiven para que sigan surgiendo más medallas en el país y que, no, vamos a meter manos porque todo se puede, todo es posible. El hecho de poder compartir en una misma delegación con las reinas del Caribe, con el equipo masculino de béisbol, con tantos atletas grandes, importantes de la República Dominicana, ¿qué representó? Bueno, me siento muy orgulloso en este momento por verle estar aquí con esta gente y todo, y me siento súper, súper orgulloso de la medalla de plata que tenemos y también de nuestro país que siempre nos está apoyando. El Félix Sánchez, doble campeón olímpico, te cataloga a ti, también a María Lili Paulino, como las reinas del atletismo en la República Dominicana. ¿Cómo te sientes tú con esas palabras? Bueno, me siento alegada por ese cumplido que dice Félix Sánchez y nada, que lo diga un campeón como es él, un doble medallista, me siento muy honrada de que él diga esas palabras. Los muchachos trabajaron duro, lo dieron todo, así mismo ha hecho el gobierno, lo ha recibido como grandes héroes, se le ha cumplido con la palabra empeñada del presidente, ya a esta hora tienen su dinero en su cuenta, ya puede cualquiera de ellos revisar su cuenta, que ya están en su cuenta, y sobre todo, culminando con este anuncio de que el que no tiene vivienda le será entregada una vivienda. Súper agradecido y satisfecho con nuestro presidente institucional, constitucional de la República por hacernos este recibimiento. más que satisfecho de que seamos tan tomados en cuenta y que el deporte, se demuestre que el deporte es tan significativo para el pueblo dominicano, y orgulloso de haber representado a la República Dominicana y haberle dado esta medalla al país. ¿Qué representó primero esa parte cuando te viste en el desfile, en unas primeras Olimpiadas para Zacarías Júnior? Muy emocionante, o sea, los Juegos Olímpicos yo solía verlos desde la televisión y desde redes sociales, y era algo con lo que soñaba mucho, y vivir ese sueño, vivirlo en la realidad, es algo sumamente emocionante, de verdad. La hija de Natalia, nieta de Doña Esperanza, Nisao, orgulloso de esta proeza, siendo la primera atleta de la República Dominicana con dos medallas olímpicas. Yo me siento sumamente feliz de poder representar mi país, mi pueblo, de verdad que no me esperaba que me apoyaran tanto, pero estoy sumamente agradecida, no me falta la palabra para poder descifrar el agradecimiento que tengo hacia todos. Elis Sánchez dijo que estudia Nahuel Medina, son las reinas del atletismo en la República Dominicana, ¿cómo te sientes con esas palabras? Yo me siento feliz de que un ícono como él haya dicho esas palabras, yo también soy admiradora de él. Bueno, ahora, siendo entrenador por mi sexto Juego Olímpico, nunca imaginé que yo podía aportar tanto, tan rápido, con la academia mía, estamos avanzando muchísimo y el deporte de atletismo está en sus mejores momentos y agradecido ser parte de ese relevo, de esa historia, ser parte de la delegación nuevamente y esta obviamente más especial, que pudimos traer cinco medallas de los Juegos Olímpicos, que antes nunca pasamos de dos, sumamente agradecido por estar presente y parte de esa historia. Dos medallas de plata, 400 metros planos. Toca seguir trabajando, París 2024 está a la vuelta de la esquina y el gobierno dominicano se ha comprometido con el deporte para igualar y, ¿por qué no?, superar esta actuación. Para esta mañana, Marcos Nibar.